Como te estábamos comentando hace un ratito, hoy comenzamos una nueva sección aquí en nuestro programa que cada martes nos va a llevar a saber un poco los entresijos de lo que lleva a celebrar una comunión, tanto de banquete, de traje, de accesorios, de todo lo que necesitamos para organizar una comunión. Hoy vamos a hablar precisamente de una de las partes más importantes de esa celebración, como es el banquete. Y para ello, pues contamos hoy con nosotros con una persona muy experta, organizadora de eventos de restaurante Pericón, que es Irene Hielo, a la que ya saludamos. Irene, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, te tengo que agradecer que hayas hecho un huequecito en tu agenda para que hayas venido esta mañana y para que estés con nosotros inaugurando este espacio. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco del menú para ese día. Cuéntame un poco de qué platos está compuesto ese menú. Bueno, pues el menú consta de unos entrantes. Normalmente ponemos un poco de jamón, un carpa acido de salmón y bacalao. Luego metemos una fritura, que son unos puñoles de bacalao que hacemos nosotros, que están muy bien elaborados. Un poco de marisco. Y luego ya nos pasaríamos a platos principales, como puede ser la carne o el pescado. O bien una pata de cabrito, un solomillo, una chuleta de ávila, en pescado una lubina, una merluza, un lenguado. Más o menos son diferentes platos que vamos metiendo en el menú. Lógicamente luego cada persona va escogiendo lo que más le gusta. Muy bien. ¿Es un menú cerrado o os adaptáis a lo que pida el cliente? No exactamente son menús cerrados, porque lógicamente luego cada cliente no le gusta exactamente lo que lleva cada menú. Entonces, pues a lo mejor quiere cambiar con los entrantes o quiere meter alguna ensalada o meter otro plato de carne. Entonces, lógicamente los precios van variando. Hay personas que buscan un menú un poco más económico y se le intenta adaptar al presupuesto que ellos tienen. Y luego, pues, hay personas que eligen exactamente el menú como se queda. Normalmente intentamos adaptarnos a las personas. Muy bien. Y bueno, otro de los temas es, ¿tenéis en cuenta algún tipo de intolerancia, por ejemplo, que pueda tener algún comensal? Sí, claro. Normalmente lo comentamos con lo que son los que nos reservan la celebración y le decimos que nos avisen. Pues hay alguna persona que sea alérgica, intolerante y lógicamente a esa persona se le hace un menú especial para ella. Estupendo. Bueno, una de las partes, por decir, la más importante de ese día son los niños, está claro. Para ellos también preparáis lo que es un menú especial, ¿verdad? No comen lo mismo que los adultos. No, lógicamente se prepara un menú especial para ellos, de lo que más les gusta. Yo también me gusta mucho hablar con las madres porque, claro, nosotros tenemos un menú estándar para los niños, pero luego hay madres que deciden cambiarle los platos. Unos niños comen pasta, otros niños comen arroz, otros son de platos combinados. Entonces, ni es igual que el de los mayores y también lo adaptamos al tipo de grupo de niños que le gusta... Sí, que van a ir ese día, ¿no? Sí, que es que a cada niño le gusta una cosa. Y aparte del plato principal, ¿qué soleis poner a los niños? Pues a los niños se les pone lo que más les gusta, pues son las croquetas, los calamares, unas mini pizzas, se les ponen unas patatillas, las aceitunas y luego ya pues un plato principal. Que como te he comentado, pues hablamos con la madre, puede ser un plato de pasta, un plato de arroz o bien un plato combinado. Estupendo, o sea que también se quedan bien. Sí, se quedan bien. A ti pecho, ¿no? No se lo comen todo, pero se quedan bien. Bueno, pero empiezan a picotear de una cosa a otra y eso y al final se llenan. Muy bien. Bueno, yo quería también que me contaras un poco cómo lleváis lo de organizar las mesas, pues tanto la de los adultos como la de los niños, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues los adultos normalmente las mesas las montamos de 10 personas. Y lo de los niños, lo que le hacemos es una mesa alargada para ellos. ¿Para que estén todos juntos? Porque las mesas redondas son de 10, claro, normalmente los grupos de niños suelen ser 20, 15, les solemos hacer una mesa alargada para ellos. Para que estén todos juntos. Sí. Muy bien. ¿Y para ese día también decoráis lo que es el local o adornáis de alguna manera especial? Decoramos lo que es la mesa de los niños, porque ese día es para ellos. Entonces, pues se le pone alguna decoración en la mesa de los niños. La mesa de los adultos no la tocamos, nos vamos especialmente a la mesa de los niños porque ese día es para ellos. Ajá. Muy bien. ¿La puerta de entrada también tiene algo para que el niño o la niña abra de alguna manera o solamente la mesa...? Hay niños que entran con una canción, hay niños que cortan un lazo, hay niños que entran con los padres. Eso también depende del gusto de cada persona. Para que se sientan un poco especial, ¿no? Sí. En ese día. Muy bien. Bueno, yo quería también que me contarás, bueno, aparte del menú, que hemos visto que es bastante completo, que está muy bien, ¿qué otras cosas u otros servicios incluís ese día? Bueno, en el menú de los niños, lógicamente porque de este día, lo que sí le incluimos es que tienen el parking farti con cochonetas hinchables, que lógicamente están controladas por monitores, y aparte pues se le están dando golosinas, helados. Pero luego también hay actuaciones de animación, que esas sí irían fuera del menú. Entonces lo que haríamos sería un precio especial y repartirlo entre los padres de ciertas comuniones para que sea un precio asequible, lógicamente. Muy bien. Pero dentro de ese menú sí tienen animación, tienen corchonetas... Vosotros también os encargáis de la tarta, ¿no? Sí. ¿La preparáis vosotros? La tarta la preparamos nosotros, no obstante, hay veces que madres traen detalles y cosas, pero normalmente nosotros nos encargamos de la tarta, con su muñeco, su espada, todo. Estupendo. Bueno, Irene, cuéntame, ¿con cuánto tiempo de adelanto tenéis que saber los comensales que van a ir ese día? A ver, yo normalmente, la comunión es domingo, yo empiezo a ponerme en contacto con lo que son los padres el lunes. Estamos toda la semana en contacto. El lunes ellos ya me dan más o menos un cálculo de la gente que puede ir al día a la celebración, pero yo le dejo lo que es hasta el sábado. ¿Hasta el día antes? Hasta el día antes. Lógicamente le dejo el día antes, pero hemos hablado durante la semana y a lo mejor hay un promedio de 20 personas arriba, 20 personas abajo. Pues yo también tengo que tener mis cálculos para hacer los pedidos. Pero sí le dejo que tenga lo que es el listado de la gente hasta el día antes. Sí, por si alguien falla o tiene que hacer... Por si alguien falla o tiene que hacer algún cambio de mesa. Sí. Estupendo. Bueno, ¿con cuántos trabajadores contáis para esos días? Pues depende, la gente que tengamos ese día. Normalmente yo pongo un camarero para dos meses. Pues esos días, si tenemos el salón completo, pues estamos hablando de unos 30-35 camareros. Cada camarero está en su comunión y lógicamente hace su servicio. Muy bien. ¿Y la celebración cuánto suele durar? ¿A qué hora suele terminar más o menos? ¿O eso depende también de...? Bueno, depende también porque luego hay comuniones que hacen un poquito de barra libre, se hacen un poco más largas. Lo normal es empezar la comunión a las dos, porque tenemos un coste de bienvenida antes de empezar lo que es la comida. Que el coste de bienvenida, pues más o menos, se nos va prácticamente una hora. Porque hay comuniones que llegan a las dos y cuarto, otras que llegan a las dos y media. Entonces nosotros, pues ponemos el coste una hora. Partimos de la base de que la celebración empieza a las tres, pues la comida cinco y media está servida. Normalmente ese día, pues la gente ocho, ocho y algo suele irse en este tipo de celebración que son las comuniones. Pues suele durar aproximadamente unas seis horas, aproximadamente. Muy bien. Bueno, lo que acabas de comentar después de la comida, que si barra libre, que si música, o sea que ya está que... Sí. El cuerpo aguante, se puede decir. Sí. Y vosotros en ese, bueno, en ese intervalo ya después de la comida, ¿hacéis algo más o ya...? Bueno, nosotros lo que hacemos, bueno, aparte de servir, porque lógicamente si ahí está la barra, necesitan las personas un servicio, nosotros lo que empezamos es ya a limpiar, a limpiar lo que podamos, lógicamente. Muy bien. Y para la barra libre, ¿también contáis con música de jockey o algo así especial? Sí, nos lo contratan, sí. El día de las comuniones nosotros no contratamos lo que es un de jockey como para las bodas, pero si la comunión me lo pide, pues lógicamente el de jockey se le llama. Lo que sí hacemos es poner una música, lo que es en el salón, para que tengan un poco de música, para tomarse la copa. Sí, para mover un poco el cuerpo, ¿no? Pero no tenemos el de jockey contratado si no nos lo contrata ninguna comunión. Ajá. Porque como ya te digo, no es una barra como una boda, es que la gente a lo mejor hace sobremesa, se toma una copa hablando, entonces se le pone un poco de música ambiental para que tampoco sea... Sí, para que no sea terminar de comer y cada uno a su casa. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues Irene, te agradezco muchísimo que hayas venido esta mañana. Cuéntame, ¿cómo va el mes de mayo este año? ¿Cómo lo tenéis? Pues el mes de mayo, gracias a Dios, en los tiempos que andamos, pues no nos podemos quejar, está bastante bien. ¿Lo tenéis completo? Sí. Muy bien. Pues me alegro muchísimo, la verdad. Sí, yo también. Tú más que yo, ¿no? Sí, porque hemos pasado meses muy malos de trabajo y, claro, meses así de trabajo se agradece bastante. Bueno, pues yo quiero hacértelo a ti, que hayas estado esta mañana. Bueno, no voy a perder el contacto contigo porque este año tú y yo también vamos a tener mucho contacto. Ya sabes que estoy aquí para lo que necesite. Muchas gracias. Y que, bueno, que te agradezco mucho que te hayas acercado esta mañana y que nos hayas hablado de este tema. Yo creo que a la gente le ha quedado un poquito más claro en qué consiste el banquete de comunión y todo lo que Restaurante Pericón puede ofrecerles. Te lo agradezco, de verdad. Muchas gracias por venir. A ti.